Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Díaz en La Cocina, la cocina de todos ustedes. Si tienes cebollas, leche y queso, realiza esta delicia. Créeme que te van a encantar. Las cebollas como nunca antes las habías preparado. Sin más, vámonos a la receta. Pues bien amigos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar nuestras cebollas. Yo voy a utilizar solamente una, pero tú puedes usar la cantidad que quieras realizar. Vamos a pelar nuestras cebollas y las vamos a cortar en rodajas finitas como estás viendo en el video. Ya sabes que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la información. A continuación, vamos a lavar nuestras cebollas y las vamos a dejar remojando para que se desflemen. Mientras están reposando nuestras cebollas, vamos a pelar nuestros chiles. Yo aquí usé chiles jalapeño rojo, pero tú puedes utilizar el chile que tú prefieras. Enseguida vamos a pasar a nuestra cazuela media barra de mantequilla y le vamos a agregar un chorrito pequeño de aceite. Simplemente es para que nuestra mantequilla no se nos queme. Ya que escurrimos nuestras cebollas y nuestra mantequilla esté ya caliente, vamos a agregarlas y las vamos a cocinar a fuego medio bajo para que no se nos quemen. Esto hasta que estén hasta la mitad. Como ves mi horta son bastantes, pero conforme vaya pasando el tiempo se van a reducir. Y ya cuando haya reducido y estén un poco transparentes nuestras cebollas, vamos a agregar el chile y vamos a seguir moviendo. Tienes que tener mucho cuidado para que tus cebollas no se quemen. Y enseguida vamos a agregar toda una lata de leche evaporada. Así es, leche evaporada. Y enseguida vamos a agregar queso fresco desmenuzado. Yo aquí utilicé la mitad. Y vamos a llevar todo esto a hervir, pero con mucho cuidado de que no se te vaya a pegar. Agregamos sal y pimienta al gusto. Créeme que esta receta es deliciosa. Vamos a revolver y vamos a dejar a que todos los ingredientes se integren perfectamente bien. Como ves en el video, las cebollas y el queso ya se derritieron y las cebollas están translúcidas. Así es como debe de quedar nuestro guisado. Apagamos y mientras vamos a calentar una tortilla de harina, que es con lo que se come este platillo. Y vamos a prepararnos un taquito. Aquí, mira, yo ya tengo mis cebollitas, ya se cocinaron. Vamos a agregarlas a nuestro taco. Que créeme que se me está haciendo agua en la boca de la delicia que son estas cebollas. Agregamos un poquito más de queso. Hacemos nuestro taquito y pues provecho. Disfruten de esta deliciosa receta. Ya sabes que si los videos te gustan, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Ya sabes que si tienes cebollas, leche y queso, realiza esta delicia. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!